Fabián, ¿qué le pasó a tu hijo el viernes pasado? Mirá, mi hijo va a la escuela técnica, salen un ratito que salen a jugar, salen a dar una vueltita ahí por el predio de la escuela, a los alrededores. ¿A qué hora? A las 12, 12 y media del mediodía. Y una persona mayor, un adulto, ellos estaban jugando con otro grupo de chicos, a mi hijo lo empujan de atrás, cae rodando contra una planta de arriba de un médano y la persona esta le propina una patada por el lado de las caderas y se lastima un poco el ojo. Bueno, es un hecho de inseguridad, lo que no sabemos es con qué motivo le pegaron. ¿No sabe si le quisieron robar la mochila o algo? Claro, se ve que la persona, nos suponemos que buscaba plata o buscaba lo que tenía mi hijo porque es una persona muy atacable y es chiquitito y es menudito, no es una persona, 12 años tiene. Así que, bueno, enseguida las autoridades policiales y la Secretaría de Seguridad de Pinamar se pusieron en contacto con nosotros y además se hicieron las denuncias pertinentes y también lo que conseguimos a través de Patricia, mi señora, los directivos de la escuela y la policía, es que pongan seguridad en las escuelas, en los ingresos y egresos de todas las escuelas del partido de Pinamar. Hoy yo fui a llevar a mis hijos a la escuela y ya estaban las motos vigilando la entrada de los chicos. Luego que esta persona golpea a tu hijo, ¿tu hijo qué hace? Mi hijo corre hacia el establecimiento, lo intercepta la vicedirectora, recupera la mochila a la vicedirectora, lo llevan y, bueno, en ese momento va a dirección, viene la policía y, bueno, se hacen todas las denuncias, le hacen la precaria en el hospital. Lo que siempre es aconsejable, que le decimos a la gente, es que siempre cada hecho que pase de inseguridad, hagan la denuncia, porque si no, no queda ningún registro. ¿Tu hijo llegó a verlo? ¿Saber si es una persona grande, un joven, alguna descripción física? No, no, no lo llegó a identificar, debe ser por el nerviosismo, por el momento, aparte fue atacado de atrás, no es que lo enfrentó. Entonces, en todo el hecho que pasó, lo único que pude identificar es que tenía zapatillas verdes. Nadie está, excepto de este tema, ya la gente de la escuela, las autoridades, habían dicho que había pasado otro hecho con una chica por el robo de un celular. En la escuela técnica hay una matrícula de 600 alumnos y a las 10 de la noche, no sé si has pasado, por intermédanos también, todavía están saliendo del colegio. Es decir, es una zona bastante conflictiva y oscura. Bueno, y habrá que ver y tomar las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!